Uno de los momentos más intensos del triduo pascual es la procesión fúnebre de la tarde del Viernes Santo en el Santo Sepulcro. Los frailes de la custodia reviven desde hace siglos este acontecimiento con los fieles, en el lugar de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. También este año participaron muchos cristianos locales. La liturgia presidida por Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, comienza en la capilla del Santísimo Sacramento. Cada tres estaciones se lee un pasaje del Evangelio en diferentes idiomas. En la última estación subimos al Calvario para conmemorar la crucifixión de Jesucristo según la narración de San Juan. José de Arimatea, que era discípulo de Jesús pero en secreto por miedo a los judíos, pidió a Pilatos si se podía llevar el cuerpo de Jesús y Pilatos se lo concedió. Luego fue y tomó el cuerpo de Cristo. En el Calvario dos diáconos quitan la corona de espinas de la cabeza de Jesús y los clavos clavados en sus manos y pies. Es impresionante el realismo del sonido de los clavos al desprenderse de la cruz. En la narración de San Juan fue también Nicodemo, el que antes había venido a él de noche y le había traído una mezcla de mirra y aloe que valía unas 100 libras. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en vendas y con aceites aromáticos, según la costumbre de sepultar entre los judíos. Luego, envuelto en un sudario, Cristo es llevado a la Piedra de la Unción, donde el custodio lleva a cabo los ritos funerarios descritos por los evangelios, ungiendo el cuerpo de Jesús con aceites y ungüentos, como lo hicieron José de Arimatea y Nicodemo. Juan concluye así su relato. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que aún no se había colocado a nadie. Por eso pusieron allí a Jesús a causa de la preparación de los judíos, ya que aquel sepulcro estaba cerca. Desde 1950, este precioso ceremonial típico de Jerusalén narra el cortejo fúnebre tal y como lo celebramos ahora. La forma actual, por tanto, tiene casi 250 años. La sepultura de Jesús es el grano de trigo que cae al suelo por amor. El fruto es la salvación de todo hombre que participa de su resurrección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!